Amigos, y déjenme comentarles que después de mucho, mucho tiempo, yo creo que como 6, 7 meses, hablando del proyecto Love Tractor, ya se viene, por fin, amigos. Por fin se viene, por fin está aquí. Este 7 de junio se estrena Love Tractor. Esta es una serie coreana con una temática interesante, como que te trae paz. Yo he llegado a ver que hay dramas de este estilo, y sí te traen como paz, tranquilidad, ir al campo, ir a sembrar, ir a cosechar. Como que te sacan de la ciudad, ¿no? Este es el estilo rural. Y tailandeses hay muy buenas, A Tale of Thousand Stars es una de ellas, pero coreanas casi no, coreanas Biel casi no hay. Entonces creo que es una muy buena temática, creo que está interesante, no hay actores conocidos del mundo del Biel, pero definitivamente yo sé que lo harán muy bien. Es cierto que Corea ha estado dando poco, todavía le falta a la industria, a la industria coreana le falta todavía bastantito para llegar a estar igualada a la tailandesa, pero creo que hace muy, muy buenos trabajos, amigos. Creo que realmente le está echando muchas ganas este año, creo que realmente ha estado súper bien a pesar de las cosas, ¿no? Porque definitivamente por el lado de la comunidad LGBT hemos tenido diferentes tipos de problemillas ahí en cuestión al país. Entonces, a pesar de los detractores y todo el asunto, el Biel sigue, el Biel sigue más triunfante que nunca, el Biel sigue lento pero seguro, ¿sabes? O sea, no es como otros países que de repente tienen mucho, un trancazo muy fuerte, son muy populares, pero de repente ya no, como el caso de Filipinas. En Corea está muy tranquilón, pero muy seguro, la verdad. Entonces, pues nada, amigos, ustedes díganme qué opinan, van a verla o no la van a ver. Ya saben que esta y muchas otras series, al menos desde nuestro lugar, desde nuestra región, la vamos a poder ver mediante Vicky Rakuten. Entonces, pues díganme qué les parece, les gusta o no les gusta la temática.